Bienvenidas a Si Se Puede, el programa de Toma la Tele dedicado al derecho a la vivienda y a sus problemas asociados. Según la web idealista.com, Bankia ha comenzado a negociar con sus clientes para eliminar las cláusulas suero de sus hipotecas. La supresión de este tipo de cláusulas ahorrará a los clientes 56 millones de euros. La banca sigue siendo la mayor beneficiaria de las subastas de pisos procedentes de embargos hipotecarios. La nueva ley hipotecaria no ha conseguido que más particulares participen de las subastas judiciales y éstas permanecen desiertas en la mayoría de los casos. Los pisos, que no obtienen nuevo propietario, se adjudican de nuevo al banco por el 70% del valor de la deuda contraída. El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado un plan de urbanismo para solucionar las exigencias en materia de licencias urbanísticas enunciadas por el Tribunal Supremo. Los nuevos barrios en Madrid, como Valdebebas, están en el centro de la polémica. La oposición ha acusado al Ayuntamiento de elaborar el plan sin consultarles ni darles tiempo para trabajar sobre ello. El miércoles 24 de julio, la empresa municipal de la vivienda desahució a Susana en Villaverde, Madrid, a pesar de la presencia de un centenar de personas entre la plataforma de afectados por la hipoteca y vecinas. Susana y sus dos hijos ocupaban la vivienda ilegalmente, después de haber estado durmiendo durante un tiempo en una furgoneta. Durante el desahucio, la policía detuvo a 11 personas y otras 5 resultaron heridas. La plataforma Kaleratshak Stoparava, en euskera Stop Desahucios Álava, ha entregado en una sucursal de Kuchabank una caja de patatas y otras de verduras. El portavoz de la plataforma ha explicado que el Código Civil no especifica si una deuda hay que pagarla en dinero monetario o de otra clase. Este pago simbólico se ha realizado en protesta por los casi 150 desahucios provocados por la entidad, que se niega a conceder daciones en pago ni alquileres sociales, dejando a las familias a su suerte. Un bloque de pisos en el centro de Barcelona se ha convertido en otro ejemplo más de que sí se puede. Desde principios de mes, cuatro familias han sido realojadas por la plataforma de afectados por la hipoteca en un edificio adjudicado a la Saret, por parte de Kaisabank, para reclamar una vez más un alquiler social para las familias sin viviendas. El pasado jueves 25, diferentes plataformas de afectados por la hipoteca de todo el Estado hicieron una ocupación en más de 20 ciudades de las oficinas del Banco Popular para reclamar de nuevo una dación en pago para José Antonio. Recordemos que José tiene una hipoteca multidivisa, un producto declarado tóxico en varias sentencias judiciales y que el banco se niega a reconocer. La hipoteca, además, fue negociada ocultando la información acerca de los riesgos. Mari Carmen, madre de dos menores, uno de ellos con afecciones cardíacas, fue desahuciada de su vivienda de Vigo el pasado 22 de julio. Mari Carmen acusa a su expareja de no pagar la hipoteca, adeudando 75.000 euros al banco y de haberles dejado a ella y a sus hijos en la calle sin ninguna alternativa habitacional. La plataforma de afectados por la hipoteca denuncia que el Partido Popular ha utilizado un logotipo de la plataforma para la promoción del partido del gobierno en una de sus revistas. La PAP continúa denunciando la campaña de criminalización del Partido Popular, que ha llegado al punto de que la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, les llegó a relacionar con ETA. Este asunto será juzgado en un tribunal, al haber sido admitida a trámite la querella que Ada Colau interpuso por dichas declaraciones. La plataforma, afectados por la hipoteca de Bajés, anuncia la dación en pago firmada con el BBVA de una vivienda por la que llevaban peleando más de un año. Según informa el diario Girona, la audiencia de Girona ha estimado el recurso de apilación presentado por la Fiscalía y ha ordenado el desalojo del bloque ocupado por la plataforma en Salt hace cuatro meses. En estos pisos, propiedad de la Sareb, conocido como el Banco Malo, viven 16 familias con hijos. El juzgado de instrucción número 3 de Girona había parado el desalojo e iniciado una investigación para esclarecer la titularidad del bloque y las condiciones de las familias que vivían en él. Según informa el Confidencial, el Ayuntamiento de Madrid informó en el Pleno Municipal del pasado miércoles 24 que la empresa municipal de la vivienda y suelo ha vendido un lote de 1.860 viviendas de protección oficial al Fondo de Inversión Blackstone, que asume un coste total de 128,5 millones de euros por hacerse con estos activos inmobiliarios en régimen de alquiler. El colectivo de Yayoflautas ha hecho público el siguiente comunicado. Ante las actuaciones del IBIMA y de la MVS, organismos públicos culpables de desalojos, los Yayoflautas apoyamos la lucha de la PA y exigimos La paralización inmediata de todos los desahucios y desalojos que fuerzan y encubren dichas instituciones La denuncia pública de todas las viviendas vacías y tapiadas en toda la comunidad La rápida e inmediata movilización de las listas de espera casi paralizadas desde hace tiempo que obligan a estas empresas a conceder viviendas a familias con necesidad de techo y en grave peligro de exclusión social Denunciaremos y perseguiremos a instituciones responsables de una nefasta gestión a la hora de concesiones de viviendas del IBIMA y MVS y que continúan desahuciando a familias completamente desamparadas Señalaremos y acusaremos a los responsables, culpables de que las familias se queden sin el derecho a una vivienda y más aún cuando se trate de empresas públicas La plataforma de afectados por la hipoteca de Huelva informa que el pasado día 23 se consiguió detener un desahucio en Ayamonte El gobierno modificará el índice de referencia de los préstamos hipotecarios Según una enmienda introducida en la Ley de Apoyo a Emprendedores, a partir del 1 de noviembre de 2013 quienes se rijan por ese índice pasarán a regirse o bien por el Euribor o bien por un índice nuevo de sustitución El colectivo de afectados por el IRPH cree que hubo engaño en la comercialización del producto que han vendido el Santander, Bankia, La Caixa, BMN, BBK y Cajamar, entre otros La asociación ADICAE denuncia que el tipo de interés medio de las hipotecas se ha elevado un 7% en un año y ya es el 4,58% y un 22% desde 2010 Esto quiere decir que el diferencial de referencia en España ya es de Euribor más 4 La PA de Leida informa que consiguió paralizar un desahucio de una familia en Balaifa y que el pasado día 25 logró parar el desahucio de Verónica Ese mismo día se consiguió paralizar en Madrid el desahucio de Ruth según informa La PA de Madrid El Banco de Santander descarta eliminar cláusulas suelo de sus contratos de préstamo hipotecario a pesar de las respectivas sentencias judiciales que han obligado al BBVA y Nova Caixa Galicia a suprimirlas El pasado viernes 26 se conocieron las cuentas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria por las que se conoce que el Estado da por perdidos 36.000 millones de euros concedidos en concepto de ayudas a la banca El FROC acumula unas pérdidas de 26.000 millones de euros el mayor déficit de una entidad estatal que se unen a los 10.000 millones perdidos en 2011 En Bilbao fue recuperado un edificio en la madrugada del 27 de julio que se proyecta para viviendas populares El inmueble se encuentra en la calle Rivera 13 de la capital vizcaína A continuación os presentamos un reportaje sobre la obra social que está llevando a cabo La PA de Sardañola Me quedé sin trabajo como 6 millones de españoles y mientras cobré el paro me hice cargo de la hipoteca Resulta que cuando se me acabó el paro y empecé a recibir la ayuda no pude superar, no pude asumir la hipoteca La única solución que yo encontré es unirme a la plataforma por la hipoteca que la encontré en Sardañola y en Cicay Esta campaña que se está haciendo de la obra social de la PA viene por una emergencia habitacional que tenemos en el Estado y encontramos que hay 400.000 familias que han sido desalojadas desde que empezó la crisis en el 2008 con la situación de una vulnerabilidad y perder todos los derechos que es como nos ampara el artículo 47 de la Constitución que todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda Haber 3 millones y media vacías, donde muchas de ellas, más que 3 millones están metidas en el Banco Malo del Salet se ha hecho esta campaña para realojar a familias que se encuentran imposibilitadas totalmente que han firmado una relación en pago, una condenación de deuda e igualmente al negociar con la entidad financiera de poder hacer un alquiler social se niegan rotundamente, te dan la relación en pago, una segunda oportunidad pero cuando te encuentras con la misma situación de una emergencia habitacional La parte de la PA, de la obra social, es dar habitaje y hay cubiertas a esas personas en la necesidad urgente de tener una vivienda Lo que ya es incoherente e indecente es que las familias estén en la calle viendo los pisos vacíos que llegan a haber Estamos hablando de criaturas, estamos hablando de gente descapacitada estamos hablando de una situación económica muy difícil que nos están poniendo la vida sube, los sueldos bajan y esa gente no llega ni a poder pagar la luz, ni el agua, ni el gas Entonces, ¿qué pasa? Esa vivienda llega a tener la gente que no tiene ni electricidad, no tiene el gas ¿Y de la luz qué pasa? ¿Cómo puede vivir? Subiendo garrafas de agua, subiendo la luz, pinchando la luz y haciendo estas cosas Nosotros queremos una sociedad estabilizada Indiscutiblemente lo que no puede haber una estabilización si hay unos que están llevándoselo gratis y otras personas que también se lo están robando gratis que es la sociedad de la plataforma ¿Vale? Y muchas más gente que no conocemos pero sabemos como por ejemplo el 22 Arroba aquí en Barcelona está súper colapsado de la situación de gente que está viviendo en barracas con niños y todo la sociedad no lo puede permitir eso puede haber lo que quieras pero puede haber situaciones muy dramáticas lo estamos hablando de niños que la gente no habla porque no le quiten los niños ¿Me entiendes? Lo que dicen te pasan una situación difícil y no dicen lo que están pasando porque pueden venir servicios sociales y quitarte las criaturas o sea, es un complejo de tantas cosas de tantas mentiras y de tanta situación falsa pero lo que es importante es que nosotros nos jugamos el cuyo distribuiblemente sabiendo lo que puede pasar pero salvamos a la gente cosa que aquí se salva primero a los bancos y se olvida de la gente que ha luchado por una vida de calidad esto nos lo están quitando bajo ese concepto haremos y lo que tengamos que hacer no somos terroristas somos personas de la calle pero con corazón que parece que este país se haya olvidado de esa situación de tener un corazón abierto a esas personas con una necesidad urgente habiendo tanto edificio vacío y tanto piso vacío aparte todos los edificios que vamos y vemos y están destrozados completamente por dentro pues se han llevado el cobre se han llevado esto cosa que la plataforma ¿vale? no lo hace esto el servicio social de la plataforma cuida el edificio porque son familias con criaturas para poder tener un techo donde quedarse ni pasar frío ni pasar calor ¿vale? que tengan su agua su luz su gas las cosas más normales que tienen que tener bajo ese concepto seguiremos haciendo las acciones que tengamos que hacer hay unas 616 personas que cuando se presentó el otro día lo que es el manual de la obra social hay un manual presentado y un vídeo de cómo ha habido todo este proceso hasta donde llega a esta campaña de la obra social la PAC y hay un manual también donde se dicen los pasos y las pautas que hay que dar para cuando una persona quiere reocupar una vivienda en desuso con 616 personas pues se ha hecho mucho 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 hace que es un trabajo muy elaborado muy de gasta mucho pero cada vez que una familia ves que le puedes sacar de una situación de esta exclusión social que hay que inclusive de tal pobreza que es hasta nutricional te encuentras que hay apoyo por las demás familias donde se se arrima alimentos se arrima ropa se reayudan para los libros para el colegio bueno es una comunidad que se está viendo que es como una cadena de favores y que a la práctica pues realmente sí que tiene sus frutos está dándolo y para demuestra pues un botón nosotros la PAC la PAC está consiguiendo a nivel estatal hay 160 PAC ya en toda España y aquí en Cataluña donde más pasa ahí que es donde empezó el movimiento aquí en Cataluña en Barcelona en sí y en nuestro caso lo que es la PAC local nuestra pues ya vamos a Bahía Ripoller e inclusive un caso de Moncada que hace poco firmemos el martes somos personas que estamos pidiendo unos derechos humanos bajo un concepto que es importante para la vida ¿vale? nos estamos cargando a la gente el gobierno se está cargando a la gente a las vidas humanas le están quitando esperanza, vida relación familiar los desahucios que hay traen que el marido y la mujer se separan los hijos entran en un rol que no quieren hablar porque el colegio no se entere o el otro que trabaja son situaciones que hay que vivirlas y eso es impresionante el pueblo de a pie el ciudadano de a pie somos los que nos sustentamos y sostenemos a todos los poderes tan agresivos que es el sistema financiero con la casta política que nos resparda si nos ponemos todos a trabajar en la misma dirección toda la ciudadanía los podemos derrocar nuestro compañero Alejo va a entrevistar a Rafael y Juan periodistas franceses que han venido a España para realizar un documental sobre el problema de los desahucios buenas tardes hoy estamos con Rafael y Juan que han venido a España para documentar la situación de la vivienda en el país buenas tardes buenas ¿en qué consiste vuestro proyecto? pues el proyecto documental era un poco entender cómo la gente en un barrio se une en varios proyectivos para luchar contra la estafa y intentar arreglar sus problemas y ir hacia otro mundo posible eso era más en el tema general después era demasiado más concreta pues eso en un barrio dentro de una semana popular la de Carabanchel seguir a varias personas que se mueven por las comisiones en varios temas entre ellos el de vivienda y ver pues cómo luchan contra los bancos en el tema de las hipotecas cómo quedándose en la calle tienen que ocupar un espacio para vivir y eso era un poco el tema y poco más el trabajo al final la idea fue fijarnos en Carabanchel porque hemos leído mucho sobre el trabajo que estaban haciendo cuando estábamos en Francia preparando el documental y después lo que hemos seguido más es la red de derecho social de Carabanchel que es el trabajo concreto para desarrollar iniciativas para la gente en su vida concreta por ejemplo el tema de la comida el tema de la vivienda y el tema del empleo con las tres patas de las redes recursos y alimentación cooperativas y vivienda ¿cómo surgió la idea? ¿habéis obtenido alguna ayuda para conseguirlo? ¿cómo surgió? bueno pues primero un proyecto personal de ir a otro país para entender un poco lo que lo que era la realidad de este país y bueno poco a poco elegimos venir a España a Madrid por eso de la fuerza que tuvo la acampada en Sor y como el movimiento se desplazó después en los barrios pues ahí pues desarrollamos pues leyendo mucho pues leyendo en contacto con sociólogos o activistas que estaban aquí y pues llegando aquí tuvimos varias ayudas entre las cuales fue la de Tomatele que el primer la primera graduación que hemos hecho fue con Tomatele en Coralachar ¿no? hemos intentado al principio antes de llegar a Madrid hacer un guión y difundirlo por las ayudas estatal que existen en Francia pero no hemos conseguido nada y ahora que volvemos a Francia tenemos el plan de ver si se puede producir el documental pero tampoco no sabemos si lo vamos a conseguir pero vamos tampoco pasa nada ¿qué habéis visto? muchísimas cosas sobre todo personas que o son militantes de toda la vida o que por sus problemas de vida pues tienen que moverse por colectivos eso creo que es lo más importante y lo más emocionante que hemos visto gente que se empodera que sea en la PA que sea en las asambleas de barrio etc y sobre el tema muy concreto de la vivienda pues eso es lo que yo me sorprendió más era la capacidad de esa gente a decidir de manera colectiva una estrategia uno para resolver su caso individual y dos para hacer una lucha colectiva y pues conseguir que se cambie la ley o que que la gente se movilice sobre un banco malo o cosas así ¿no? un plan más general después un plan más concreto yo quiero decir que no es solo lo que hemos visto más que lo que hemos vivido que el proyecto al principio fue un proyecto documental pero también una experiencia de vida y ahora que hemos acabado casi la grabación lo que yo voy a recordar es la experiencia de vida que eso fue el más importante al final que hemos encontrado gente muy maja y con un proyecto político muy guapo y eso es lo único que quiero recordar de todo esto ¿es diferente el problema de la vivienda en Francia? Bueno primero creo que ahora sabemos más sobre el problema de la vivienda en España que en Francia al final eso por una parte ¿no? eso por una parte por otra parte yo creo que el contexto general es diferente porque no hay tantos propietarios como en España es decir que en Francia no sé siquiera ni siquiera 30% de la gente son dueños de sus casas y por otra parte no hubo una estafa de los bancos tan importante y así tan graciosa que en España no es decir que no entonces en ese tema de los trabajos no estamos en este punto y además no se comunica el tema de la ocupación pues la ocupación por la vivienda es una tradición muy francesa en Francia no se ocupa para desarrollar un sistema social autogestionable etcétera se ocupa desde el siglo XIX pues precisamente para luchar contra la propiedad privada son movimientos más anarquistas en general y entonces ese tema sí que es bastante desarrollado en Francia lo que también no hay en Francia me parece son colectivos así autogestionados basados sobre el empoderamiento de los afectados para desarrollar una otra colectiva que eso también es una particular en España ver a gente afectados que se unen para crear un colectivo no lo que las organizaciones que se mueven en el tema de vivienda en Francia serían más ascensoristas es decir tú vas con tu problema e intentas resolverlo también las ayudas estatales son más importantes más desarrolladas entonces intentas más conseguir una seguridad social por el gobierno o por el ayuntamiento o lo que sea que por la fundación de un banco yo creo que en Francia no hay adquirir sociedad por banco en Francia los bancos no tienen fundación no tienen obra social entonces por aquí no puedes luchar no creo que tú tienes el buen resumen de la situación en Francia que nosotros tenemos sobre el tema de la vivienda no tenemos lo mismo problema que hay aquí que no hay gente que tiene desalojo o desahucio que sí que existe pero no tanto aquí como como está un desalojo un desahucio cada día o más de cada día cada 15 minutos que eso parece increíble que entonces en Francia el tema de la vivienda como lo hemos visto aquí no existe no existe pero bueno puede existir dentro de algunos años y si seguimos en el mismo proceso que está ahora mismo en Francia que al final es el que ha conocido de España hace varios años entonces que esa alguna ya surgiera pero ahora mismo los desalojos que hay no son tan mediátricos no creo que sean tan numerosos y en ese entorno no se moviliza organizaciones el tema de la vivienda en Francia lo vuelvo a repetir siempre ha sido para mí de mi punto de vista en dos direcciones uno que era la ocupación para luchar contra la propiedad privada como en sí mismo y otro que era el tema de la gente que vive en la calle que eso sí tenemos una tradición muy importante como mínimo 60 a 70 años de colectivos que se movilizan para pues poner encima de la mesa el programa de la gente que vive en la calle que eso sí que son muy numerosos en Francia entonces que sea pues Emmaüs esa fundación que lleva más de 70 años o que sea los donquillotes que iban montaban acapanas y tiendas en el río pero que no están en el tema de las hipotecas bancarias ese tema no lo conozco en Francia y además que en Francia cuando hay un problema con la vivienda hay soluciones de urgencia que la gente si tiene un problema habitacional no se va a quedar en la calle después de un desalojo o un desahucio que se van a poner en un hostal o algo así que no es una buena solución pero que como no se queda en la calle no es tan visible que aquí creo puedo equivocarme lo que es que además ahora mismo en Francia incluso si hay un desalojo como no hay un plan sistemático de ir hacia los jóvenes con el par o hacia los mayores con los preferentes pues tiene respaldo por ejemplo en la casa de sus padres que tienen los recursos para vivir con ellos entonces sí no se problema de tanta gente que se queda en la calle por un desalojo ¿cuál creéis que puede ser la solución? bueno pero eso para mí yo tengo una solución pero el planteamiento muy político es para mí que la gente se empodere y para mí no hay nada dramático en un desahucio si tú estás bastante empoderada para ocupar un desahucio o una ocupación no me parece yo creo que justamente la fuerza de esos colectivos autogestionados es pues como lo comentabas en Carabancher que sea en el tema de la alimentación de la vivienda del empleo de la ropa lo que sea pues unirse y parar de reclamar al gobierno derechos que de hecho ya nos han quitado desde mucho tiempo y coger nosotros mismos el derecho derecho a la vivienda hiciste pues yo ocupo este lugar porque necesito resolver mi problema vibracional no voy a esperar que el banco decida que no sé qué que el gobierno no sé qué ya de manera colectiva me empodero y lo tomo y la misma cosa pues con la alimentación con el empleo y lo que sea yo lo veo más bien en la autogesión y parar a la idea de ponerse en una posición de dominado frente al sistema ese sistema no quiere pues yo creo otro mundo otro sistema y voy a mi bola lo que no entiendo es que hablamos de solucionar un problema que no existe que hay más vivienda que gente entonces el problema es más la propiedad privada el planteamiento que que ha dicho Juan que si si la gente se concientiza se concientiza y tiene el cambia su manera de pensar y se dice que tiene el derecho a tener un techo no hay problema hay hay pisos que se pueden encontrar en cada calle como cada semana os presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana recordamos que conviene revisar las páginas web de Stop Desahucios para confirmar cada convocatoria muchas gracias por seguirnos una semana más recordad que nuestro correo electrónico es si se puede arroba tomalatele.tv no dudéis en enviarnos noticias sugerencias fotos vídeos comentarios sobre el programa o cualquier dato relacionado con el mundo de la vivienda nos despedimos hasta el mes de septiembre en el que volveremos con más información sobre la vivienda y su actualidad que paséis un buen verano qué chips un buen vídeo o qué vamos en allá 誌 praise y is tú Gracias por ver el video.